Hoy me he levantado muy temprano, poco antes de que saliera el sol Ya tenía mi equipo preparado, pues de campamento yo me voy He esperado tanto este momento, una gran emoción es lo que siento Salir con mi patrulla, brindarnos mutua ayuda, y en la naturaleza ver la obra del Señor Ahora sí, yo quiero acampar, mil retos superar, quiero dejar atrás ya la ciudad Yo quiero estar, cruzando las montañas, los bosques, las praderas, y por mil y un veredas caminar Para después, que cuando el astro adiurno termine a fin su turno, vender una fogata y cantar Es tan divertido un campamento, tantas son las cosas que yo aprendo Que sería un engaño, decir que ya nos vamos, y que ya nadie quiere regresar a este lugar Ahora sí, yo quiero acampar, mil retos superar, quiero dejar atrás ya la ciudad Yo quiero estar, cruzando las montañas, los bosques, las praderas, y por mil y un veredas caminar Para después, que cuando el astro adiurno termine a fin su turno, vender una fogata y cantar Ahora sí, yo quiero acampar, mil retos superar, quiero dejar atrás ya la ciudad Yo quiero estar, cruzando las montañas, los bosques, las praderas, y por mil y un veredas caminar Para después, que cuando el astro adiurno termine a fin su turno, vender una fogata y cantar Ahora sí, yo quiero acampar 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 ¡Gracias! Salir con mi patrulla, brindarnos mucho ayuda Y en la naturaleza ver la obra del Señor Ahora sí, yo quiero acampar, mis retos superar Quiero dejar atrás ya la ciudad Yo quiero estar cruzando las montañas, los bosques, las praderas Y por mil y un veredas caminar Para después, que cuando el astro adiurno termine al fin su turno Prender una fogata y cantar Es tan divertido un campamento Tantas son las cosas que yo aprendo Que sería un engaño decir que ya nos vamos Y que ya nadie quiere regresar a este lugar Ahora sí, yo quiero acampar, mis retos superar Quiero dejar atrás ya la ciudad Yo quiero estar cruzando las montañas, los bosques, las praderas Y por mil y un veredas caminar Para después, que cuando el astro adiurno termine al fin su turno Prender una fogata y cantar Prender una fogata y cantar Ahora sí, yo quiero acampar, mis retos superar Quiero dejar atrás ya la ciudad Yo quiero acampar, mis retos superar Yo quiero estar cruzando las montañas, los bosques, las praderas Y por mil y un veredas caminar Para después, que cuando el astro adiurno termine al fin su turno Prender una fogata y cantar Ahora sí, yo quiero acampar 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 ¡Gracias! Salir con mi patrulla, brindarnos mutua ayuda Y en la naturaleza ver la obra del Señor Ahora sí, yo quiero acampar, mil retos superar Quiero dejar atrás ya la ciudad Yo quiero estar cruzando las montañas, los bosques, las praderas Y por mil y un veredas caminar Para después, que cuando el astro adiurno termine al fin su turno Prender una fogata y cantar Es tan divertido un campamento Tantas son las cosas que yo aprendo ¿Qué sería un engaño? Decir que ya nos vamos Y que ya nadie quiere regresar a este lugar Ahora sí, yo quiero acampar, mil retos superar Quiero dejar atrás ya la ciudad Yo quiero estar cruzando las montañas, los bosques, las praderas Y por mil y un veredas caminar Para después, que cuando el astro adiurno termine al fin su turno Prender una fogata, prender una fogata y cantar Ahora sí, yo quiero acampar, mil y un veredas Quiero dejar atrás ya la ciudad Quiero dejar atrás ya la ciudad Yo quiero estar cruzando las montañas, los bosques, las praderas Y por mil y un veredas caminar Para después, que cuando el astro adiurno termine al fin su turno Prender una fogata y cantar Ahora sí, yo quiero acampar Ahora sí, yo quiero acampar Hoy me he levantado muy temprano Poco antes de que saliera el sol Ya tenía mi equipo preparado Pues de campamento yo me voy He esperado tanto este momento Una gran emoción es lo que siento Salir con mi patrulla Brindarnos mutua ayuda Y en la naturaleza ver la obra del Señor Ahora sí, yo quiero acampar, mil y un veredas Quiero dejar atrás ya la ciudad Yo quiero estar cruzando las montañas, los bosques, las praderas Y por mil y un veredas caminar Para después, que cuando el astro adiurno termine al fin su turno Prender una fogata y cantar Es tan divertido un campamento Tantas son las cosas que yo aprendo Que sería un engaño decir que ya nos vamos Y que ya nadie quiere regresar a este lugar Ahora sí, yo quiero acampar, mil y un veredas Quiero dejar atrás ya la ciudad Yo quiero estar cruzando las montañas, los bosques, las praderas Y por mil y un veredas, por mil y un veredas caminar Para después, que cuando el astro adiurno termine al fin su turno Prender una fogata y cantar Ahora sí, yo quiero acampar, mil y un veredas Para después, que cuando el astro adiurno termine al fin su turno Prender una fogata y cantar Ahora sí, yo quiero acampar 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 Hoy me he levantado muy temprano, poco antes de que saliera el sol, ya tenía mi equipo preparado, pues de campamento yo me voy. He esperado tanto este momento, una gran emoción es lo que siento, salir con mi patrulla, brindarnos mutua ayuda, y en la naturaleza ver la obra del Señor. Ahora sí, yo quiero acampar, mil retos superar, quiero dejar atrás ya la ciudad, yo quiero estar, cruzando las montañas, los bosques, las praderas, y por mil y un veredas caminar. Para después, que cuando el astro adiurno, termine a fin su turno, vender una fogata y cantar. Es tan divertido un campamento, tantas son las cosas que yo aprendo. ¿Qué sería un engaño, decir que ya nos vamos, y que ya nadie quiere regresar a este lugar? Ahora sí, yo quiero acampar, mil retos superar, quiero dejar atrás ya la ciudad, yo quiero estar, cruzando las montañas, los bosques, las praderas, y por mil y un veredas caminar. Para después, que cuando el astro adiurno, termine a fin su turno, vender una fogata y cantar. Ahora sí, yo quiero acampar, mil retos superar, quiero dejar atrás ya la ciudad, yo quiero estar, cruzando las montañas, los bosques, las praderas, y por mil y un veredas caminar. Para después, que cuando el astro adiurno, termine a fin su turno, vender una fogata y cantar. Ahora sí, yo quiero acampar, ahora sí, yo quiero acampar. Hoy me he levantado muy temprano, poco antes de que saliera el sol, ya tenía mi equipo preparado, pues de campamento yo me voy. He esperado tanto este momento, una gran emoción es lo que siento, salir con mi patrulla, brindarnos mutua ayuda, y en la naturaleza ver la obra del Señor. Ahora sí, yo quiero acampar, mil retos superar, quiero dejar atrás ya la ciudad, yo quiero estar, cruzando las montañas, los bosques, las praderas, y por mil y un veredas caminar. Para después, que cuando el astro adiurno, termine a fin su turno, vender una fogata y cantar. Es tan divertido un campamento, tantas son las cosas que yo aprendo. Que sería un engaño, que sería un engaño, decir que ya nos vamos, y que ya nadie quiere regresar a este lugar. Ahora sí, yo quiero acampar, mil retos superar, quiero dejar atrás ya la ciudad. Yo quiero estar, yo quiero estar, cruzando las montañas, los bosques, las praderas, y por mil y un veredas caminar. Para después, que cuando el astro adiurno, termine a fin su turno, vender una fogata y cantar. Ahora sí, yo quiero acampar, mil retos superar, quiero dejar atrás ya la ciudad. Yo quiero estar, cruzando las montañas, los bosques, las praderas caminar. Yo quiero estar, cruzando las montañas, los bosques, las montañas, 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 las montañas. Gracias por ver el video.